muy buenos días, tardes, noches no siempre hemos concebido el tiempo de la misma manera desde los Vedantas y la teoría de los ciclos los átomos de Lucrecio cuyo razonamiento es hay una cantidad de átomos, sí, muchos, muchos pero no infinitos por lo tanto esta es una idea interesantísima porque es el eterno retorno de Nietzsche que le retornó desde su amnesia evidentemente Nietzsche conocía esta idea del eterno retorno, la había leído, la estudió a los griegos pero bueno, él cree que lo del Apolíneo de Ionisíaco lo extrae científicamente estaban los griegos, eran dualistas y que en cambio él inventa y recibe una revelación como un insight una iluminación brusca hasta se ve llamado a decir dónde se le ocurrió a qué altura una de sus solitarias caminatas en la montaña se le ocurre el eterno retorno como ustedes saben la famosa novela la insoportable levedad del ser de Kundera ya habla jeregrinamente el ser empieza citando a Nietzsche empieza diciendo si la idea del eterno retorno de Nietzsche fuera cierto estos franceses donde me vine a vivir acá huyendo de los comunistas que eran totalitarios y asesinos no estarían tan orgullosos Robespierre guillotinando porque lo volverían a ver una y otra vez en su horror verdadero pero la vida transcurre toda una sola vez y entonces todo es banal todo es leve y ahí se preguntan por la levedad o el peso al peso los argentinos ya hace mucho que no apostamos y en el contrario decimos que te sea leve es decir tal vez esa pregunta que es muy inteligente porque la búsqueda de trascendencia justamente de lo que vamos a hablar ahora rápidamente es de cómo incide nuestra conceptualización del tiempo como profecía autocumplida por ejemplo la profecía que se autorrealiza es una categoría que consiste en lo siguiente tiene que tener digamos tiene que ser no cualquier cosa puede hacerlo pero si yo predigo algo y eso que yo predigo incide en una conducta yo puedo digamos generar lo que yo anuncié por el por el hecho mismo de haberlo anunciado por ejemplo yo digo bueno yo voy a remarcar preventivamente porque va a haber inflación y yo estoy generando la inflación bueno así muchas profecías que se autorrealizan vamos a referirnos brevemente a y vamos a culminar vamos a ir en una ascendente pirámide hasta llegar a el libro que quería recomendar hoy porque está de moda hablar del popper y la gente se lo mete por el culo y en el popper pero en realidad carl popper este pensador austríaco escribió el mejor libro que escribió en su vida Berran Russell y lo escribió carl popper the open society la sociedad abierta and his enemies y sus enemigos un flor de libro a flower of perdón no tengo otros comas es un libro que se atreve a encaramarse contra una tradición realmente de autoridades respetabilísimas que nos servían además de fuente para validarnos desde el pasado para la actualidad es decir realmente el tiempo no es una cosa tan lineal tan ingenua nosotros el propio Berran Russell por ejemplo dice que Heráclito de alguna manera previó el actual conocimiento que tenemos de la física porque bueno ahora sabemos la cantidad de nitrógeno que hay de hidrógeno de hidrógeno justamente de nitrógeno no había suficiente entonces hubo muchísimas ridículas la guerra búsquedas de formas de fertilizar la tierra de generar la necesaria el humus entonces se robaban cadáveres de Egipto no porque fue interesante el oro que le ponían para que su viaje al más allá tengan la sube cargada sino el cadáver mismo era indispensable por el nitrógeno hasta que bueno el que lo finalmente nos salvó de todo eso un invento genial de un químico que que también inventó un gran insecticida y después eso fue usado también por los nazis para aniquilar a quienes ellos consideraban que había que desinsectar del universo el tema entonces es que muchas veces recurrimos a figuras del pasado para validar entonces el propio Bernard Russell dice Heráclito al decir que todo es agua no bueno este supongamos que dijo eso para el ejemplo era lo mismo ya la vio vio que todo es hidrógeno el propio Popper escribe un libro después sobre Pitágoras que al decir que todo es fuego comprendió la astronomía moderna y por qué tiene que haberlo dicho que qué importa si supuestamente somos progresistas creemos en el continuo progreso somos positivistas la rueda indetenible de la historia va avanzando acumulando saberes bueno vamos a criticar entonces el positivismo pero quien mejor hace esto es al Popper en ese libro y por qué porque esta idea está fuertemente entrelazada al determinismo y el determinismo es un poco más antiguo el determinismo bueno por ejemplo todos los musulmanes creen que todo está escrito las estrellas todo está habíamos hablado ya del determinismo para los griegos la idea de que el futuro está abierto es una idea muy perturbadora que genera también mucha angustia no es casi como entonces no hay un sentido en la historia la historia no tiene una finalidad no se va se puede pasar cualquier cosa entonces bueno aunque sea un sentido malo es mejor que ningún sentido entonces está a todos los catastrofistas de la época fáustica en cada época o sea nosotros hemos tenido varios anuncios de apocalipsis como por ejemplo el colapso que iba a advenir porque las computadoras no sabían que el año 2000 bueno quizás no lo recuerde porque no pasó nada al final el calendario maya todas las religiones también previsto una muerte final espantosa y brusca pero no es tan desesperado no es tan desesperanzado porque también nos angustia que se mueran nuestros seres queridos y amigos y todos nos muriamos en distintos momentos y suframos mientras que por doloroso que sea pensar que titánicamente nos unimos todos en el Titanic es consolador a la su vez es decir todos esos días se erigen en los mitos como fuentes de consuelo entonces el determinismo es curioso porque la idea del progresismo es cada vez nos vamos aferrar vamos pudiendo apropiarnos desentrañar descifrar los misterios los acertijos que Dios puso para nosotros nunca se desembarazan estas ideas científicas del todo de la religión esto lo dice muy graciosamente Roberto Benigni en un monólogo muy gracioso sobre la Biblia que dice Dios cometió todos los los mandamientos como él era el más soberbio él era la gula por una manzana por una sola manzana miralo lo que y este y ahí dice bueno es es bastante pícaro chúcaro Dios porque es como un nene que juega travieso bueno les voy a esconder ahora los antibióticos obviamente tienen que tener antibióticos la humanidad pero se los voy a poner un lugar para que no la puedan encontrar o que tarden en los hongos ya sé en los hongos ustedes saben que Fleming gracias a Dios era un chancho un sucio que dejó tan desordenado y sin asear su laboratorio se fue a vacaciones cuando volvió lleno de hongos estuvo al ensayo y donde estaba el hongo no estaba la bacteria y ahí dijo bueno creo los antibióticos de manera que ya ven que no hay una idea tan lineal tan racional tan lógica tan metódica la idea de que el tiempo bueno en Hegel es dialéctica ¿no? avanza espiraladamente y en tres tiempos bueno hay muchísimas formas de conceptualizarlo pero este en tiempos en los que la ciencia se aferra a va dominando todo va desentrañando todo descubriendo todo yo decía pero como puede ser que con una idea de tanta libertad que se desarrolla a partir del renacimiento es decir la caída de que el saber lo tiene el método de las autoridades de la iglesia no, no Lutero es divertido pensar ¿no? es un monje el monje rebel es un purista él ve que en ese momento están diciendo vos sabés que Jesús tenía muchas virtudes para estar en el cielo incluso muchas que no necesitan él es el hijo del dueño así que nosotros tenemos un tesoro de virtudes y si vos pecaste y de todas maneras que el cielo nos hace unos mangos te vendemos indulgencias y Lutero dice pero estamos olvidamos completamente la ortodoxia ¿no? cada vez que alguien dice olvidamos completamente la ortodoxia reforma completamente todo porque ¿qué quiso hacer Jesús? ser un ortodoxo judío estaba previsto que venga un mesías al principio lo anuncia y de pronto se da cuenta que es él pero él no quería que era el cristianismo él no quería que era el católico él era judío él murió creyendo que era judío Colón murió creyendo que descubrió un camino hacia Asia no un nuevo continente y Lutero que quería no quería como dice el famoso libro canónico de Max Weber el origen el capitalismo como origen la ética protestante y el origen del capitalismo se llama el libro ¿por qué? ¿qué pasa? Lutero dice no, no vamos a establecer las cosas como son pero establece algunas sutiles diferenciaciones como por ejemplo no hay por qué condenar la riqueza eso Jesús lo dejó bastante claro la riqueza antes va a entrar el famoso camello o sea que la Biblia podría hacer una falsificación porque vos decías el Corán yo sé que es auténtico pero no hay camellos no exageran el color local por el ojo de una aguja el ojo de una aguja no es realmente la aguja de tejer por supuesto la metáfora sirve incluso es más exagerada Jesús le gusta exagerar 70 veces 7 pero pero era para el arado una especie bueno estaría bueno actualizar las metáforas ¿no? porque Marx dice la religión es el opio de los pueblos y el opio es como decir la religión es el que no hace pan de los pueblos gente que consumía esa notopia no es una cosa tan metafórica y alejada o bueno la pasta base de los pueblos porque es una distracción es una evasión y es una manera de conformismo y de evitar cambiar las cosas ahora imaginando que va a haber un mundo de justicia en el más allá esa idea del más allá que está en el cristianismo estaba en el juanismo de alguna manera también de una manera más terrenal Nietzsche dice por ejemplo que eso es el el platonismo para la más iletrada o sea la gente no puede pensar la idea de Platón de que está esta vida es una vida tan falible una mera sombra una fotocopia de segunda mano el verdadero mundo es el suprasensible es gracioso como se usa en la fe de los filósofos dice Platón dijo nada de nada de lo humano debería quitarnos el sueño pero porque decía lo que nos debe quitar el sueño es el mundo suprasensible y en eso no creen y los cercenan ahí ah este el New Age y Platón bueno Spinoza diciendo nadie sabe lo que quiere el cuerpo no está tampoco diciendo entonces escuchá tu corazón y salí a correr no está diciendo que nos gobiernan fuerzas ya lo decía el determinado de Spinoza que lo inventó Freud lo que inventó Freud es el atarlo a toda una idea de sexualidad que es lo que ven eso todos los discípulos de Freud ¿no? Carl Jung todos Albert todos ah es como cuando de la Rúa fue presidente que todos están al lado López Murphy ahí se presentaron al presidente y me dijeron bueno si este Pastenaca pues yo también sé hacer esas cosas y Freud dice no no parecen pelotudeces no 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 yo sé la teoría de interpretar los sueños es una cosa complicada yo sueño que viene un caballo que me trae un abrilatas en forma de hipopótamo al vino pero esto está hecho con palabras fíjense que el vino trae el sacacorchos y la conclusión es pegale a tu hijo porque los límites son algo bueno vos tenés que llevar una buena vida burguesa después trata de unirme con Marx dice Freud y Jung entonces dice no pero hay arquetipos universales o sea también cree en algo eterno Jung Freud era positivista por eso le duele mucho que la Marx no tenga razón y si Darwin que es azar también es inaceptable es incertidumbre no es la meritocracia o sea somos sapiens 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 si lo pensás somos sapiens por medio por casualidad tampoco es que el azar o sea no 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 hay azar pero también hay la selección del ambiente y la selección del ambiente que es es teleológica tiene un propósito trascendente es la casualidad yo creo que tendrían que hacer no peligros con dinosaurios animados por computadora porque eso no nos explica bien el darwinismo tienen que hacer miles de millones de especies que se extinguieron y eso sí verlas eso nos hace entender el darwinismo si no seguimos siempre con los animalitos del arca de noé con otra explicación bueno pero no merecemos la extinción bueno este interesante entonces este aspecto de Karl Popper no es el primero que ataca Platón Nietzsche como hemos dicho pero realmente va contra toda una traición de grandes autoridades bueno Lutero al no condenar el dinero erige Dios nos está premiando en la tierra y se llega a las salvaciones por la fe y no por los actos bueno muy divertido como Henry Keine nos habla de como en Francia y en Alemania se echaban la mano los reformistas creyéndose aliados pero en Francia querían terminar con el catolicismo y la hipocresía por sensualistas es decir ¿cómo van a estar en contra del sexo? no se puede todos que después con eso lucran porque te sentís culpable claro que tanga tenés que entonces este sufrir y sacrificarte esa idea sacrificial está también en la idea del progreso ahora el ajuste es los dolores de parto la medicina amarga que es necesario esa idea o sea no nos logramos desembarazar de esas ideas religiosas el progresismo entonces avanza pero bueno cuando no avanza es porque hay que hacer esto que es enormemente doloroso como expiando una culpa pero no esto no refuta el avance indefinido de la ciencia digamos fue necesaria la guerra mundial y la Shoah tal vez la humanidad no siempre se dirija ahí está la dialéctica del iluminismo la gran crítica de Adorno y Horsheimer directamente a la ilustración es decir Voltaire Diderot enciclopedia Kant Zapere son responsable de poner a la razón en lugar de a Dios y con esto olvidarse de los valores tradicionales de la moral de las tradiciones de las emociones y entonces usamos la inteligencia pura para perfectos censos para contar a cuántos tipos mantenemos prisioneros bombas armas bueno entonces lo que también resulta interesante es que a veces la ciencia la podemos usar la religión la podemos usar con el propósito de divulgar la ciencia o sea esta crítica que le hace Nietzsche al cristianismo es como decir el cristianismo es platonismo para el vulgo dice Nietzsche es como decir Dolina es Borges para el peronista no deja de ser algo bueno entonces finalmente por ejemplo a los judíos más brutos no le vas a decir miren dentro de muchos años va a venir Paster supongo espero ojalá no importa el hecho es que hay unos seres microscópicos que tan microscópicos son invisibles parece generación espontánea pero no es la tritinosis no queremos que tengamos la tritinosis el cerdo que lo transmite mirá si van a entender eso es muy abstracto es muy sofisticable le decimos Dios prohibió comer chancho punto le podemos decir miren Moisés que tenía un gran conocimiento de las mareas pudo escapar de la religión no es ahí un atraso bueno entonces Lutero la biblia Gutenberg había el calefón existía el calefón estaba en el baño y el papel biblio se usaba como peligénico esa es otra historia pero para que vean que ese aspecto no es parece que mezclo pero tiene razones de ser bueno ya llegamos a la hora bueno mensaje entonces cual era la sociedad abierta bueno él ahí critica digamos Platón está a favor de tiranos pero todos los sistemas que son cerrados que de alguna manera terminan fomentando tiranías esa admiración al hombre fuerte que no solo está en Colerich el culto de los grandes hombres de Plutarco queremos un Napoleón todo eso sino que está en también es una fuerte necesidad psicológica y eso está en todas las novelas rosa tienen el superhombre realmente no es solo en la política que tenemos ese anhelo y cuando no lo encontramos en Dios son los sectarquerestes Richard Dawkins que escribió este libro La estafa de Dios que se yo es un militante ateo escribe un extraterrestre lo primero que había al venir es preguntarnos si descubrimos la evolución Hitler tiene un discurso donde dice si bajara un hombre ahora de la luna vería que Alemania está patada para arriba Humberto Eco en ¿Qué creen los que no creen? ¿Qué creen los que no creen? bueno la mentira dice yo no creo en el cristianismo pero si un extraterrestre viniera y descubriera que la humanidad ha sido capaz de urdir una fábula tan hermosa donde Dios se hace niño diría que es lo más lindo ¿no? de este mundo o sea que el extraterrestre es fuente de verdad y justicia bueno así que el hombre está realmente alienado ¿no? por los aliens bueno todo esto tengo que todo esto era para decir bueno una posible explicación de por qué cuando empezamos a tener los grandes inventos los grandes descubrimientos Benigni diciendo ¿dónde puedo poner de las pilas? ¡ah! la tienen los renacuajos volta los tortura para sacarle la electricidad bueno un poco una idea que se me ocurrió es ¿cómo conciliar esta idea de dominamos todo pero estamos fuertemente atados a un determinismo histórico que no tenemos la libertad de decidir nuestro futuro porque es una forma de tenerlo controlado el futuro esa idea del determinismo es consoladora es tranquilizadora no hay contradicción en ello bueno básicamente tenemos que decir claro cuando se llega a la conclusión de que no podemos reemplazar a Dios está la famosa anécdota termina de decir no lo de Keine que se estrechan la mano los alemanes que dicen tenemos que reformar el catolicismo volver a ser severos y ser espirituales y los franceses dicen nosotros somos reformistas pero para que se caiga la letra muerta el papel mojado la careta de las leyes en contra de la sensualidad y a todos nos gusta esto en España se ve más que en Francia que son tan católicos bueno si tienen problemas para levantarse en Argentina vayan a España después este Keine se reúne con Hegel mira en el cielo él lo dice el cielo leproso de estrellas quiere dar una idea desencantada y sarcástica y le dice dónde está Dios como así como Napoleón le dice dónde está Dios le dice a Laplace no a Víctor Laplace al de si ustedes escuchan Ricardo Dexer por algún lado lo van a conocer nada se todo se transforma nada se pierde todo se transforma el físico Laplace entonces dice dónde está Dios prescindo de esa hipótesis no como la navaja de Ockham como no multipliquemos incisiones entre los entes como bueno no hay nada puede funcionar mecánicamente el mundo sin necesidad de que postulemos la existencia de un ser divino el relojero que creó el reloj no hace falta está bien que sea el reloj siempre podés decir el primer motor pero el reloj funciona funciona como un violín bueno entonces Hegel le dice vos necesitás esa tutela para no matar a tu abuela ese chiste este chiste ruso Gargarine llega y le dice al premier ruso fui al cielo y lo vi a los ángeles y lo vi a Dios ya sé ya sé pero no se lo digas a nadie del partido y después le dice al papa fui ahí y no había nadie no estaba Dios ya sé dice el papa ya sé no se lo digas entonces Voltaire que toda su vida firmó su carta diciendo bueno cariñosos besitos chau que cuídate pone muera el tirano oscurantista de los malditos jesuitas que engañan a la población enemigo se rima hasta que comprende un poco la hoja del poder comprende que tiene y dice esa famosa frase que no es como la que dice Lichtenberg Dios creó el mundo al hombre hace una semejanza significa realmente el hombre creó Dios hace una semejanza dice si Dios no existiera habría que inventarlo es una ficción necesaria ni siquiera dice como Pascal es útil es este imprescindible aunque Dios es improbable que exista la mínima probabilidad frente a la ganancia infinita conviene apostar a que existe no dice si Dios no existiera que que astuto o sea ya lo da por existente pero digamos para gobernar la población es imprescindible y me quería despedir con algo ah bueno discusión William James el hermano tonto de Henry James el filósofo William James dice que es el pragmatismo un nuevo nombre por una vieja idea no lo logra explicar muy bien se embalurda empieza a decir bueno hasta ahora se decía que la verdad es la aleteria lo desocunda que hay una correspondencia entre la realidad y la afirmación pero nosotros decimos que algo es verdadero si es útil así que no importa el libro albedio del determinismo el hombre se comporta de la misma manera si al libro albedio del determinismo así que eso no es una discusión que la filosofía tenga zanjar y algo eso es verdadero si es útil seamos pragmáticos que es una idea por ejemplo el tungsteno la caña de bambú el elemento que puede probar millones de veces con distintas cosas Edison encuentra para la lamparita se prende la lamparita gracias a las bueno eso en tiempos de William James hubiera sido considerado inútil tampoco podemos ser así de taxativos y hablando de taxativos por hoy hemos llegado al minuto de la despedida que estamos ahora fuertemente permeados por la oficina norteamericana decimos bueno nos estamos viendo allá en gerundio no es tan doloroso con una continuidad